Música 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 Aquí están, ellos son La comparsa nuevo corazón del distrito de Ajomarca Vamos ahí Traición era linda paisanita Anva casan que ancho du mes unjón Traición era linda paisanita Anva casan que ancho du mes unjón Tu coi sonjó y huán, cuya y cuya escapé Un abrazo chongos, talla sorpanque Tu coi sonjó y huán, cuya y cuya escapé Un abrazo chongos, talla sorpanque Hina ripo chongos, hina pasat chongos Traición era linda paisanita Hina ripo chongos, hina pasat chongos Traición era linda paisanita Cariño ya y tallo y arellas paja Hina ripo chongos, hina pasat chongos Cariño ya y tallo y arellas paja Hina ripo chongos, hina pasat chongos Parapunturco, pangococha Huercas, upiray, patacha, arapacancha A ustedes nuestras melodías Hina ripo chongos, hina pasat chongos, hina pasat chongos Hina ripo chongos, hina pasat chongos, hina pasat chongos, hina pasat chongos